El café domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda Café, el parque torado en la sierra de Leone A tus pesas caían, piri, su amor aquí, un pacho a escuchar tus tantos Era el imán que atraía como en el corazón, traía los borrachos El café domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!